Para celebrar su aniversario, Inés y su novio Miguel deciden dejar Buenos Aires por unos días y viajar a la costa. Pero el plan no resulta como Inés ha pensado y después de que Miguel desaparece del mapa, ella termina sola en un romántico lugar donde no conoce a nadie. ¿Cómo se transformará su vida con esta aventura inesperada? En cine nos vemos. Una novia errante. Las relaciones de pareja con todas sus peculiaridades son un tema universal. En este caso, la historia se cuenta desde un único punto de vista, el de Inés, la protagonista femenina. En medio del desespero y sus esfuerzos por resolver las cosas con su apático novio Miguel, Inés recibe el apoyo de algunos amables desconocidos que encuentra en el lugar a donde ha tenido que llegar. No obstante, todo lo que encuentra le genera más incertidumbre, obligándola a reflexionar no solo sobre su relación, sino sobre su vida entera. La guionista, actriz y directora, Anna Katz, se concentra en el drama de una mujer que se aferra a una relación en crisis, con el estilo despojado de adornos tan frecuente en el cine argentino contemporáneo y el cual se aprecia en la sencillez de los personajes, los diálogos y la historia. Una novia errante también tiene toques de cómico patetismo. Las peripecias de la protagonista terminan por generar situaciones incómodas y muchas veces graciosas que alivianan el profundo estado de angustia en el que la chica se encuentra. ¿Estás preocupada, no? Un poco, pero no. ¿Querés hablar? Si querés, ¿eh? No, gracias. ¿Está bien? Ahora me siento bien. Bueno. No, para, no me siento bien. No me siento. Para, 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 para. Un poco mareada. Acostate en el piso, acostate, acostate. Ahí. A ver. Levanto las piernas. A ver, pero ¿por qué me...? No, 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 para, para, para. Búscate tranquila. Me daba náusea. Vos respirá hondo ahí. Estoy respirando igual. Gracias, perdóname porque me... No, no pidas perdón. Ana Katz hace parte de una fuerte presencia femenina que ha impregnado el cine argentino de los últimos años. Liderada por directoras como Lucrecia Martel, Anaí Berner y Lucía Puenzo, entre muchas otras. La historia de la obsesión de Inés invita a reflexionar sobre el amor, la pérdida y el desasosiego desde la mirada propia de la mujer. Esto es En Cine Nos Vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.